Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de Ciencias Naturales del noveno grado. Espero se encuentren bien tomando en cuenta las medidas de higiene y limpieza para cuidar su salud y por supuesto te queremos estudiando en casa. Mi nombre es Vivian Lorena Alvarado, soy docente de Ciencias Naturales, laboro en el Centro de Educación Básica Cerquín de la Aldea de las Moras, municipio de Piraera, departamento de Lempira. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante con ustedes que es la segunda parte de la tabla periódica. ¿Qué queremos lograr al finalizar la clase? Van a explicar las características y propiedades de los elementos haciendo uso de la tabla periódica. Vamos a ver qué sabemos con lo que hemos aprendido anteriormente. Observemos la imagen. ¿Qué observan? Ah, muy bien, observamos una tabla periódica. Excelente. ¿Qué más? Ah, que está dividida en colores. Muy bien, color amarillo, rosado. Muy bien. Ahora sí, vamos a responder a las interrogantes. ¿Qué sustancias no sabías que eran metales? Vamos a ver. Como ya estudiamos lo que son los metales. Ah, el carbono, nitrógeno, oxígeno, fluor, helio, potasio. Muy bien. ¿Qué sucede con los metales a altas temperaturas? Vamos a ver si hay alguna respuesta. Ah, lo sabemos que los metales son buenos conductores de calor y son buenos conductores de electricidad. Vamos a ver los elementos no metales y metaloides de la tabla periódica. Estudiaremos los no metales. Los metales son esenciales para la vida. Forman parte de los no metales, el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. El oxígeno sabemos que lo tenemos como base fundamental para vida en todos los seres vivos. El carbono, muy bien, cuando usamos los lápices grafitos en nuestro, nuestra casa, en nuestro centro educativo. También los diamantes, está formado por carbono. El hidrógeno, ahí observamos también en el agua, tenemos dos moléculas de hidrógeno y sabemos que el agua es vital para nuestra vida. El nitrógeno, fósforo y azufre, lo podemos encontrar en algunos fertilizantes que usamos en nuestras casas para poder vivir. Vamos a ver cuáles son las características. Carecen de brillo metálico, se encuentran en distintos estados, tienen baja densidad, se derriten a baja temperatura, su forma no se altera con facilidad ya que tienden a ser frágiles y quebradizos y son malos conductores de calor y electricidad. Vamos a aprendernos los principales elementos de los no metales. Oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre, selenio, luor, cloro, bromo, yodo, astato, tenezo, helio, argón, neón, cripto, xenón, radón, órganes son. Muy bien. Observamos ahí que en cada elemento tenemos una letra entre paréntesis. Cuando estudiamos anteriormente, ahí tenemos el símbolo que representa cada elemento. En el caso del oxígeno, tenemos que es la O mayúscula, el carbono, la C mayúscula, y así sucesivamente. Tenemos que recordar también que los elementos de la tabla periódica para lo que es el símbolo, la primera letra siempre es mayúscula y las demás son minúsculas. Vamos a ver lo que son los metaloides. Son sustancias con propiedades intermedias entre metales y no metales, pero generalmente se diferencia en que los metaloides son semiconductores antes que conductores. Vamos a ver algunas características de los metales y no metales. Pueden ser brillantes o opacos. Su forma puede cambiar fácilmente. Puede conducir calor y electricidad. Se ubican en la línea escalonada que separa a los metales de los no metales, excepto el aluminio. Son considerados los metaloides en los siguientes elementos. El boro, el silicio, el germanio, el arsenio, el artimonio y el telurio. Es muy importante estudiar lo que es la tabla periódica porque nos permite entender la realidad química del universo. Además, nos permite hacer proyecciones, supuestos, hipótesis, teorías de gran importancia, no solo en el mundo de la química, sino en la vida cotidiana. Vamos a ver ahí, en la siguiente imagen, vamos a identificar cuáles son los elementos no metales y los metaloides. Vamos a ver, observamos que la tabla periódica está dividida en tres colores. Un color celeste, un color verde y un color amarillo. Muy bien. Un color celeste, ahí observamos todos los metales. Sabemos que son mucho más que los no metales. Y en el color verde observamos los metaloides. Y el color amarillo, los no metales. Que ahí encontramos lo que hacen nobles también, que es el helio, el neón, el argón, el cripto. Y el senón, que está en la última fila de la tabla periódica. Y también observamos que el hidrógeno es un no metal. Creo que es un tema muy fácil de poder entender. Y espero de que ustedes hayan aprendido a diferenciar en la tabla periódica lo que son los metales, los metaloides y los no metales. Vamos a ver, a dejarles una tarea. Encontremos en la tabla periódica los elementos no metálicos y su símbolo. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Van a escribir el nombre y el símbolo. Por ejemplo, tenemos el flúor, ahí tenemos ya el nombre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el cuadrito vamos a escribir, con ayuda de la tabla periódica, el símbolo. La letra que representa el elemento. Buscamos en la tabla periódica, dice, el metaloide que corresponde al símbolo y al elemento. Miremos ahí, tenemos una B. Un ejemplo es el boro, ustedes van a escribir ahí el nombre del elemento. Y así sucesivamente. Creo que han entendido la clase y estudiamos lo que son los no metales. Te queremos estudiando en casa y hasta la próxima.